Bueno, entonces, mire todos, a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 10, ya sabéis que os dejáis un super mega like que tenéis también en la descripción y que podéis suscribiros. Hoy estamos con el Predator que se autodestruye, ahí está, para conbear sin barras, está muy bien, me vuelvo a activar esto, ay, me lo corta, no fastidies. Pues, la verdad es que siempre he tenido el mismo problema en este juego, me toca gente que no es muy buena, no es muy agraciada y ahora que la han dado gratis en el plus, pues, no iba a ser menos. Así que, uy, me ha pegado un pequeño lagazo y no he podido hacer en especial. Así que eso, no os quejéis de que me toque gente mala aquí, porque es que aquí siempre me toca gente mala, no sé cómo me lo monto. Y es que yo no tengo culpa, me tiro bastante rato grabando y no... Claro, yo tampoco era muy bueno en este juego, la verdad, ahora pues se jugará algo mejor. Vale. Vale. Ok. No. Dropeé combo. Ven aquí, ven. Madre mía. What a mess. Vale, siguiente partidita. Voy a estar cambiando de rivales hasta que me toque uno, que no sé. Está buena. Bueno, me ha salido lo que me ha salido ahí. La verdad es que me ha salido lo que me ha salido ahí. Ni más ni menos. Bueno, 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 bueno. Es que estaba tan claro que ibas a hacerme eso. Que me asusto... Increíble. Todo el mundo se pone a Scorpion, ¿os se ha ido a cuenta? Vale. No. No. Buena. Buena. No tenía barra para hacerle ahí el mega combo, combero. Cambiamos de rival otra vez. No hay más de ni de cambio de rival. Se están yendo ellos solos. Sin creerle. No me extrañas que esta peña acaba de empezar a jugar. Y yo soy el puto coco. Soy el coco. Me está tocando el coco todo el rato. Me estaba hasta mal. Cabrón. Como me ha jodido el combo. Para eso sí que sois espabilados, ¿eh? Para romper los combos. O me vuelvo invisible. Espérate que verás que se me lía. Que se me lía. Que la gente juega tan raro que se me lía. Verás. Bueno, usted tampoco es tan, tan, tan extremadamente malo como los demás, ¿eh? Vuelta. Vuelta. Cabrón. Y se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó, se acabó. Venga, siguiente combatilion. Let's go. Madre mía, lo que acabas de hacer. Con cuidadito. ¿Qué? Tama. Tama, tama. Estoy flipando, de verdad. Me he liado ahí muchísimo. Estoy flipando porque, tío... Es que no puedo bien, tío. Me descojono. Me descojono. Que cabrón. Lo sabía. Estaba esperándolo. Vale Me han enganchado Pero como no le he dado La acabo de atravesar Que rabia Venga va Siguiente combatillo Y este nivel 7 Es que yo estoy flipando Os lo juro De verdad Es que no hay nadie jugando Que sea nivel alto O no me toca a mi No se si es Skill based matchmaking aquí Y no me toca a la gente Buena buena El día que me toque a alguien Bueno me va a destrozar Porque yo no se cubrirme bien En este juego Aquí hay mas mix Que Que en ningún otro Mortal Kombat Aquí te pueden hacer Unas liadas Ya no está jugando Ya ha dicho Para que No he podido pegarle ¿Por qué? Nada tío Nada nada Por ahí la vamos a dejar Es que no Pobrecillos tío De verdad Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto de todo Recuerda también Que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado De suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día ¡Chao!